10 días de que los estudiantes de enfermería están en un plantón y manifestándose aquí en la capital de Chiapas. Su petición es muy puntual. Exigen la destitución del director. Alumnas y alumnos del Instituto de Enfermería en Chiapas cumplen 10 días con un plantón indefinido dentro de las inmediaciones de su centro educativo. Su exigencia es la destitución de su director escolar. 10 días que hasta el momento no han tenido ninguna respuesta a sus peticiones. El comentarles todas las situaciones que han ocurrido y las peticiones que tenemos. Hemos estado buscando el apoyo de la Secretaría de Educación. Hemos llamado a juntas para solicitar la solución que estamos buscando, que en este caso es la destitución del director. A lo cual hasta el día de hoy no nos han dicho nada que sea beneficioso. No nos han dicho vamos a aceptar el retirar al maestro o algo por el estilo. Entonces vamos a platicarles qué es lo que ha estado ocurriendo. Ante esta situación, más de 600 alumnos se han quedado sin clases durante esta semana. Sin embargo, aseguran que continuarán con sus protestas hasta que el director del Instituto Superior de Estudios de Enfermería en el Estado de Chiapas, Celso Hernández Prieto, sea cesado. Dice que lleves un proceso largo y que no lo pueden hacer del día a la mañana, de la noche a la mañana. Y pues según iba a salir una convocatoria, tal como que tampoco han sacado para la destitución del director. Entonces todo esto se ha visto que han sido palabras nada más. No ha habido un documento de por medio de ninguna institución, tanto de Palacio de Gobierno como de Secretaría de Educación, que realmente nos valide eso. Entonces lo que estamos peleando nosotros o nuestras peticiones es de que se destituya el director. Ya no tienen por qué postergarlo tanto ni poner tantos peros a esto. Por los distintos motivos que también ya se han dicho repetidas veces. Y esto es algo que lo venimos otra vez aquí a decir para que realmente vean que no hemos tenido una respuesta beneficiosa por parte de las instituciones a nuestro favor. De igual manera pues seguimos con lo mismo de la OTA, que esta pues no ha sido validada desde hace más de cinco años aparentemente. O sea, y el director ha estado en este cargo ya casi seis años. Entonces todo este proceso no se ha hecho en tiempo y forma. Y es algo que a nosotros nos ha perjudicado principalmente en nuestros campos clínicos. Explicaron que por lo menos tres semestres la institución no ha realizado las gestiones respecto a los lugares para realizar sus prácticas, reduciendo los espacios más del 50%. Pues si antes contaban con 50 espacios en hospitales de la Secretaría de Salud, hoy en día solo cuentan con 20. Con imágenes de Alberto Vázquez, Juan Jesús Toledo, Noti 13.